Bueno, soy Juan Ignacio Benítez, director de prensa. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos y a todos los amigos que nos ven por Canal 12 y Ciudad FM, la radio que se ve. Un saludo para todos también los que trabajan ahí. Quería desearle un feliz día del amigo a todos mis amigos, que son la mayoría de Tartagal, dijo, y los que no son de Tartagal también. Y a mis compañeros de trabajo y, bueno, a, qué sé yo, no sé, a todos los compañeros de trabajo que siempre nos estamos encontrando y que más que amigos somos casi familia, ¿no? Así que, bueno, un beso a todos, que los pasen muy bien. Feliz día del amigo para todos. Bueno, mando un saludo a todos mis amigos. No tengo tantos amigos, pero bueno, a todos y a todos los que compartan un lindo día con sus amigos. Saludos a todos. Soy Antonio, de la oficina de prensa. Le mando un saludo a todos mis amigos y compañeros de trabajo, a la gente del canal. Felicidad y que lo disfruten esta noche. En el día de este mes, que es el día del amigo, mañana, bueno, voy a saludar a todos los amigos de acá de Tartagal. Bueno, tengo muchísimos amigos, a los amigos del canal también, ¿no? A todo el personal que siempre estamos compartiendo todos los días la información. Así que, un saludo para todos y muchísimas gracias. Quiero desear un feliz día del amigo a todos los compañeros de la municipalidad, a los compañeros de militancia, a mis amigos, a mi familia, a toda la comunidad en general. Que pasen un lindo día rodeados de amor y de amistad.